y podríamos mirar si hay un puestecillo de estos chicos e ir a vender los pescadillos que tenemos eeeeh tiburón no va conmigo y yo estoy en el barco ya ya no 12 22 22 y coja y la puta bueno encima van hacia el barco habéis disparado algo yo artículo porque para eso para orientarlo porque se puede subir si bueno si no tiene el experimental oye pues pobre que te voy en busca tuya puto ostia cabrones que cerca estaban pero que haces ahi salvarte el culo no no si yo estaba salvada no te preocupes gorgon por lo menos piensa en mi como tu perdona estoy aqui abajo pegando el espadazo a los tiburones para que te escape pero si te esta ignorando el tiburon porque si el tiburon esta muerto si la acabo de matar yo y viene que viene que viene jajajaja